el IBEX 35 pierde un 1,8 por ciento en el acumulado de esta semana el selectivo español ha cerrado hoy cerca de los máximos del día en los 8.730 puntos con una caída del 0,6 por ciento el selectivo español se ha visto afectado por las fuertes caídas que se ha dado en el resto de Europa en el caso de la bolsa de París ha sido de más del 2%